Hoy es el día mundial de eliminar a un amigo de Facebook. Bye bye. Un día donde limpiamos nuestro feed sacando a una persona de esta red social. Quizás es un amigo que solo vive subiendo fotos de su gato. Quizás es esa amiga que le da like a sus propias publicaciones. O quizás es esa persona que es tu mejor amigo en las redes, pero nunca te habla en persona cuando te ve. Basta, basta. Basta ya. Basta ya. De soportar a esa persona que tiene una ortografía terrible o a ese amigo en Facebook que te vive taggeando en fotos donde solo él sale bien, yo hago eso. O hasta de su bebé. Atención, Yandra. Mira, yo cierro los ojos y todavía veo a Rodrigo. Ya es tiempo de hacer una lista y pensar seriamente a quiénes van a sacar de tu vida digital. Este día surgió a partir de una iniciativa que organizó el comediante de televisión Jimmy Kimmel. Me encanta él. Luego de que durante muchos años observara el comportamiento de sus contactos de la red social Facebook. Si bien la idea nació en Estados Unidos, con los años traspasó todas las fronteras. Un dato curioso es que la palabra unfriend en inglés, que se refiere al hecho de cancelar la amistad de alguien en Facebook. Enemiguito. Enemiguito. Fue distinguida por el nuevo diccionario americano de Oxford como la palabra del año del 2009. ¿Cómo? Y ahí terminó la humanidad. Ahí fue que terminó. Ahí fue que terminamos. En verdad, eso de sacar a un amigo de Facebook puede ser bastante liberador. No hay que esperar un año para hacerlo. Es casi como terapéutico. Espérate, espérate. Terapéutico. O sea, nosotros le estamos diciendo a la gente que borren a todo el mundo, o sea, que a todo el mundo que borren a un amigo de Facebook. Pero si de repente tú quieres borrar a esas personas y tú te das cuenta que fueron ellos que te borraron a ti. No. O sea, no pueden. No es cierto. Mis amigos nunca harían eso. ¿Verdad que no? Mis followers. O sea, yo sé que yo pongo muchas citas de Pablo, Coelho. O quizás he puesto demasiadas fotos de mis perritos. O de lo que yo como. Uy, yo hago eso mucho. O de las canciones TVT. Eso sí no va a parar. Sorry. Que escucho, pero por favor. ¿Verdad que ustedes no hicieran eso? Lo lamento, Meg. No eres tú. Con tus publicaciones. ¡No! Los sacan de aquí. No, no y no. 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 Sí. Por otro lado, no hay por qué deprimirse si alguien te borra. Hay muchos peces en el mar y muchas redes sociales también. Muchos peces en el mar. Bueno, señores, eso fue todo por este Día Mundial. Recuerden que borrar a un amigo al año no hace daño. Bueno, a veces sí. A veces sí. Depende del amigo. Pero. Pero por eso no estamos. Señores, hasta aquí llegamos. ¿Qué tenemos después de la...? Hay que enterarnos de lo que pasa en el mundo mundial. Con el cachú. Con el cachú de la mañana. Morning beet ketchup, señores. ¿Dónde le damos? Como estaza incluida. No sé. Y mayonesa. Y mayonesa. Le damos la noticia del momento. Así que de ahí no se muevan. Escuchas the morning beet de 100.1.